Y comunidad aledaña al sector del Sena, subsede de Sonzón, se encuentra afectada por problemas de saneamiento ambiental, al igual que por el alumbrado público, lo que aumenta la inseguridad de este sector del municipio. Gran inconformidad viene provocando entre la comunidad y un amplio sector del barrio Chagualito, las precarias condiciones de salubridad que se presentan a raíz de la continua presencia de quinos y a la mala disposición de residuos sólidos. Estamos muy tristes porque es el sector del Sena, ese helado está abandonadísimo, el alambrado está en el suelo y ya los heladores, o yo no sé quién será, lo mantienen llenos de caballos, lo alquilan como potrero. Y le hemos rogado mucho en la alcaldía, a las administraciones, a quien le corresponda y nada, a ver si de pronto nos arreglan esa barranca, hacerle un murito. Basuras, es que las tiran del mismo colegio por las ventanas. Y eso está puerquísimo, es que ojalá bajaran para que vean el abandono en que está eso. Y a esta problemática ambiental se suma la falta del alumbrado público, colocando en alto riesgo la seguridad de las personas que por allí deben transitar a diario. No hay lámparas. Ahí hubo hace muchos años una lámpara en la mitad de la cuadra y era el palo, y el palo se pudrió y se cayó y así quedó, la cuadra quedó en tinieblas. Así está. No podemos salir de noche porque entonces los viciosos que están ahí en la barranca, si uno se asoma ahí mismo le tiran piedras a uno de la barranca, es que porque sapo, sapo, sapo. Entonces tiene uno que me encerraje temprano y quedarse allá. Otra falencia que se tiene en este sector es el relacionado con un espacio para el esparcimiento de niños y niñas, ya que el parque infantil debido a su deterioro fue retirado para su arreglo y este nunca fue reinstalado.